Bienvenidos, muy buenas noches, comenzamos las noticias de San Pedro Plural Televisión que se las podemos ofrecer como todas las semanas gracias a la colaboración de M95 y de sintonía San Pedro en una semana que comenzaba con las elecciones generales aquí en nuestro término municipal ha ganado el partido popular con más de 6 puntos de diferencia y también ha sido el único partido que ha crecido en relación a las pasadas elecciones que se celebraron en el mes de diciembre además una semana que viene con mucha cultura, se ha presentado la Feria del Libro que comienza mañana viernes también en San Pedro se ha conmemorado el día del orgullo LGTBI y también mucho deporte con la celebración de la Marbella Cup Soccer aquí, vamos ahora con los titulares El partido popular gana las elecciones con más de 6 puntos de diferencia en nuestro municipio comienza la Feria del Libro con el cambio de ubicación como principal novedad San Pedro se suma a la celebración del orgullo LGTBI reivindicando más igualdad y normalización Se celebra la Marbella Cup Soccer con la participación de más de mil jugadores Arrancamos el informativo mostrándoles cómo San Pedro le ha rendido honores a su fundador Don Manuel Gutiérrez de la Concha Yrigoyen, el Marqués del Duero El 27 de junio se celebra el aniversario de su fallecimiento allá por el año 1874 Un acto muy emotivo organizado por la Hermandad del Santo Patrón Primero con una celebración religiosa en la iglesia Y a continuación ya en la rotonda donde está la estatua en honor al primer Marqués del Duero Se realizó la izada de las banderas españolas y andaluzas bajo los acordes de los distintos himnos Con el acompañamiento de la escuadra de gastadores de la banda de cornetas y tambores de la Legión San Pedro Alcántara El primer Marqués del Duero fue un destacado militar que a finales de la década de 1850 Amparándose en leyes de fomento de la población rural Creó la Colonia Agrícola de San Pedro Alcántara A la que dotó de los últimos adelantos agrarios para la producción de la caña de azúcar El 27 de junio de 1874 caía en batalla en las cercanías de Estella Durante las guerras carlistas en Montemuro Así de esta forma San Pedro le ha rendido honores al que fuera su fundador Comenzamos ahora con nuestro análisis a lo que ha sido la jornada electoral del pasado domingo El Partido Popular ha sido la primera fuerza política en nuestro municipio Con más de seis puntos de diferencia sobre la segunda Ha sido también el único partido que ha crecido con respecto a las pasadas elecciones del mes de diciembre El Partido Popular ha sido el vencedor de estas elecciones En nuestro municipio ha sido el único partido que ha experimentado una mejora con respecto a las elecciones del 20 de diciembre El PP ha obtenido un total de 19.870 votos El 37,06% del total Cuando en los anteriores comicios obtuvieron 17.278 El 30,79 El PSOE ha sido la segunda fuerza más votada Con 14.412 apoyos El 26,88% Cuando en diciembre fueron 15.171 Un 27,03% En nuestro municipio la tercera fuerza política ha sido Ciudadanos Los de Albert Rivera han tenido 9.237 votos El 17,23% Mientras que en diciembre fueron 10.113 Un 18,02 El dato más curioso lo vemos en la confluencia de Podemos e Izquierda Unida Unidos Podemos En esta convocatoria han alcanzado los 8.357 votos Un 15,59% En la anterior por separado consiguió Podemos 9.018 Un 16,7% Y Unidad Popular 2.795 Un 4,98% Lo que significaría 11.813 votos La pérdida de unos 3.500 Y casi 6 puntos porcentuales Preocupan los datos de participación Tan solo el 63,17% fue a votar frente al 64,4 de diciembre Desde los diferentes partidos se vivió con intensidad la jornada Y desear no solamente esa movilización y esa llamada a todo el mundo a que vote Sino también a esa responsabilidad que estoy convencida que cada uno hará de manera interna Y que haga posible que tengamos al final del día un buen gobierno para España Que es lo que todos deseamos Que todo transcurra con tranquilidad Desde el Partido Popular como saben Tenemos un número muy importante como en cada proceso electoral de interventores y apoderados Y por lo tanto estoy segura que también su participación hará que las cosas transcurran con total normalidad Es verdad que al final la gente es lista Y la gente termina por ejercer su derecho al voto o no En función de lo que realmente les interesa Y si ven que es posible que haya distintas opciones Y acaben por votar a esas opciones Pues me parece magnífico Votando incluso en blanco Es verdad que la participación en el voto por correo era una participación muy alta Estamos hablando casi de duplicar el número de votos que se habían llevado a cabo Hace seis meses Pues sí, está bien Hay mucha participación El tiempo es bueno Y tenemos un poco de miedo Que como usted sabe Cuando el tiempo es bueno La gente prefiere ir a la playa A última hora decide venir a votar Pero estamos encontrando una participación bastante importante Que es lo que desearíamos todos Que hubiese una participación De verdad en estas elecciones Que de tanto nos jugamos ahora Bueno, la vemos con bastante ilusión Con bastante expectación Por las expectativas que hay ante los resultados Esperemos que se materialice Toda esa ilusión de la gente Y que efectivamente pueda salir un gobierno del cambio Vamos ahora con una cita cultural Porque mañana comienza la Feria del Libro Que viene con novedades Entre ellas el cambio de ubicación Pasa del Boulevard a celebrarse en la Avenida Marqués del Duero La Feria del Libro de este año viene con algunas novedades Lo principal es un programa de actividades con numerosos eventos El primero de los cambios es la ubicación La feria vuelve al centro A la calle Marqués del Duero Después de haberse celebrado el año anterior en el Boulevard Que hemos cambiado la ubicación con respecto al año anterior Que como todos sabéis Se ubicó en el Boulevard Pero que en estas reuniones que hemos tenido Con las diferentes librerías Pues se opinaba que no era el sitio más adecuado Por tanto volvemos al centro Volvemos a la calle Marqués del Duero Y además en un lugar al contrario Del que estaba en años anteriores Para aprovechar el acerado Y que no haya barreras como eran los jardines Y que sea mucho más accesible Habrá cuatro stands De tres librerías sanpedreñas Como Caracuel, Delta y Espacio Lector Nobel Además de otro de la Delegación de Cultura Donde habrá una biblioteca infantil Y los técnicos informarán a los usuarios Sobre el programa de cultura Comienza el viernes a las once de la mañana Con la inauguración Y el mismo día a las ocho y media de la tarde El pregón por parte del escritor Alejandro Ruiz Lara Imaginación como paso al infinito Será en la Plaza de Mayo Un joven escritor local Que publicó su primera novela Génesis y las cinco arcas Con la editorial Atlantis en 2015 Que además ya ha sido presentada tanto en Marbella Como en San Pedro Y se postula como una gran promesa Una joven promesa Y ha tenido un gran éxito de ventas y de crítica Dentro del programa hay actividades especialmente pensadas Para los niños Como los cuentacuentos De pirueta teatro Cuentos del mar Los talleres de papel Por parte del profesor Salvador Morales O los talleres ambulantes de robonáutica También presentaciones de libro Como la mar de poesía El miércoles 6 De Juan Manuel Santander Con nombre propio De José Heredia Carmona El viernes 8 Y descubre Marbella y San Pedro De la Asociación Marbella Activa El próximo 14 de julio Además El sábado 9 Se podrá disfrutar Del concierto De la Banda Municipal de Música En la Plaza de Mayo Esta semana hemos vivido el 28 de junio Con una imagen muy icónica Como es la bandera multicolor Ondeando desde el balcón de la tenencia de alcaldía Y es porque San Pedro se ha sumado Al día del orgullo del colectivo LGTBI Esta semana se ha celebrado el día del orgullo LGTBI Y nuestro municipio se ha sumado a la conmemoración Con la lectura de un manifiesto La concejal de diversidad Ana Lecheira Hacía incidencia en la normalización Que si bien se ha avanzado Aún no se ha alcanzado Ni mucho menos Aún hay personas que son discriminadas Por asuntos de sexo o de identidad Y lo que es peor Que sufren acoso o violencia Hasta que no veamos parejas De chicas de la mano Muestras de cariño entre chicos que se aman Personas transexuales Perfectamente insertadas en el mundo laboral Personas bisexuales Disfrutando de su orientación sexual Sin ser juzgadas o prejuzgadas Hasta entonces no podremos hablar De un principio de normalización Todo lo demás será insuficiente En el acto participaba la representante En nuestro municipio de la asociación Todos Juntos por la Igualdad Claudia Tineo Quien agradecía la conmemoración De un día como este Que visualiza aún más a este colectivo Es para nosotros El 28 de junio Donde celebramos Intentar conseguir nuestros derechos Y intentar reivindicar Otro año más Intentar conseguir Todo lo que no tenemos actualmente Y nada más Queremos conseguir Todos estos actos Por eso soy una persona visible Y estamos intentando luchar Y reivindicar Que somos personas normales Igual que ustedes Y pedimos desde todo En mi asociación El respeto Y la igualdad El Teniente Alcalde Rafael Piña Lamentaba que la celebración De este día Aún sea necesaria Cuando tenemos garantizado Por la Constitución La igualdad De todos los ciudadanos Y daba datos Sobre la situación de violencia Que aún sufre el colectivo Año 2014 De los 2.000 Perdón 1.285 delitos de odio Que el Ministerio del Interior Registró en el año 2014 513 Fueron por motivo De orientación O identidad sexual Esto supuso un aumento Del 13,5 Pero lo peor de todo esto Es que cada año Sigue aumentando En el mismo porcentaje Durante estos días La bandera multicolor Ha ondeado En el balcón De la tenencia De Alcaldía de San Pedro Con motivo De la celebración De este día Y cambiamos radicalmente De asunto Ya con las vistas Puestas a la feria De octubre A la feria De San Pedro Alcántara Pero antes Hay que elegir El cartel Anunciador Y las reinas Y las damas Pues bien Ya se han presentado Las bases Para ambos concursos Ya sabemos Cuando va a ser La feria De San Pedro Alcántara 2016 Del 17 Al 23 De octubre Aún queda tiempo Y tenemos que conocer El cartel Anunciador Y las reinas Y las damas Los que quieran optar Al concurso Del cartel Deberán presentar Su propuesta Hasta el próximo Día 26 De agosto En el cartel Anunciador Evidentemente Tendrán que Figurar la inscripción Feria y fiesta San Pedro Alcántara 2016 Del 17 Al 23 De octubre Vale Anunciamos ya también Que la feria De San Pedro Alcántara Será Del 16 Y el 17 De octubre Al 23 Del mismo mes Y decir Que bueno El plazo Para presentación De estos carteles Será hasta el próximo 26 de agosto Del 2016 Un concurso Para el que ya Se han publicado Las bases Los carteles Podrán presentarse Bien físicamente O por vía telemática Vale Forma presencial Un tamaño de cartel Que tendrá 50 por 70 En posición vertical Y que deberá ir montado En un panel O soporte rígido Que permita Pues el perfecto Manejo De las distintas De las distintas Obras Decir también Que las obras Pues como siempre No deberán Ir firmadas Para garantizar El anonimato De los autores Para que El concurso Sea limpio Y transparente Como viene siendo Como venimos desarrollando Y también Pues decir que Junto a la obra Pues deberá ir El sobre Pegado en la parte De atrás Pues donde figuren Pues los datos Del autor El domicilio Teléfono Fotocopia de DNI Etcétera Para pues En caso de que sea Ganador Pues poder Ponernos en contacto Con ellos El 26 de agosto Será también El acto de elección De las reinas Y damas Este año viene Con una novedad Ya que se elegirá A Miss San Pedro Alcántara Las inscripciones Deberán presentarse Antes del 12 de agosto Se podrán hacer aquí En el registro De la tenencia Y será como siempre Tenemos por ejemplo La reina infantil La reina y damas infantiles Que será de 7 a 11 años Este año Se ha hecho un pequeño cambio Las niñas De 12 a 14 años Se va a llamar Miss San Pedro Alcántara Porque Miss Simpatía La hemos integrado Dentro de las juveniles Sería la primera dama juvenil Habrá reina juvenil Cuatro damas Y una de las damas Será mi simpatía Estos son los primeros pasos Para la feria De San Pedro Alcántara 2016 Pues seguimos Con más noticias culturales Ha sido una semana Con mucho movimiento En este sentido Como por ejemplo La exposición UFO Photo Wall Que se puede ver En diferentes puntos De San Pedro Como la Plaza de la Libertad O la Calle Jerez Nuestras calles Convertidas en un museo Es el festival UFO Photo Wall Que se puede ver En San Pedro Tanto en la Plaza de la Libertad Como en la Calle Jerez Hasta el próximo día 15 de septiembre Esta muestra Organizada por el Centro Cultural De Arte Contemporáneo De la Diputación La Térmica Con la colaboración Del Ayuntamiento Reúne obras De 23 artistas andaluces Entre ellos Dos de nuestro municipio Como Jesús Chacón Y Elía García UFO Festival Es un festival urbano De fotografía contemporánea Y es un festival Que es internacional De hecho Su primera edición Se ha realizado en Málaga Pero se itinerará En distintos países En el mes de julio En Tesalónica En Grecia Y en el mes de septiembre En Leche En Italia Es un festival Que se ha generado Gracias Cuyos contenidos Se han generado Gracias a un comité científico Compuesto por expertos De distintos países Es decir Aunque este programa En concreto Reúna A 23 artistas andaluces Es un festival internacional En este caso La exposición Tiene 46 imágenes Dos por cada artista Y 23 están en San Pedro Y otras 23 en Marbella La diputada De Economía Y Hacienda Y Hacienda Francisca Caracuel Resaltaba la apuesta De la Diputación Por llevar eventos culturales A toda la provincia Térmica de Diputación Provincial de Málaga Es fruto Pues de la apuesta Que la Diputación Hace por la cultura Y por traer la cultura A la provincia La térmica Durante los primeros Cuatro años De legislatura Ha realizado Una fuerte Labor cultural En lo que es Málaga capital Y era En esta segunda legislatura El compromiso De sacar Todo el trabajo Que está realizando A la provincia El objetivo principal De esta exposición Está claro Es el de integrar La modalidad artística De la fotografía Con la ciudadanía Y dentro de un contexto urbano De esta forma Se hace más visible Sacamos A la calle Sacamos La música Sacamos la danza Sacamos el teatro Y nos faltaba sacar La fotografía Desde el primer momento Que nos presentaron Este proyecto Nos pareció muy interesante Y desde luego Lo queríamos Tanto para Marbella Como para San Pedro Y como bien dice Kika Es el primer municipio Donde podemos contar Aparte de Málaga Que fue la primera exposición Con esta exposición Tan interesante Tan atractiva Para todos nuestros vecinos Como no Acercar la cultura Y desde luego Pues en ubicaciones Totalmente diferentes Eliminando esas barreras Que pueden suponer Los centros culturales O que pueden suponer Las salas de exposiciones Los proyectos Se acercan A la temática Del festival Mediante autorretratos Paisajes urbanos O incluso Momentos cotidianos Que reflejan La personalidad Del artista Además Cada una de las imágenes Va acompañada Por un código QR Donde el espectador Puede consultar Cualquier información De la obra Vamos ahora Con otro evento cultural Que ha tenido lugar Este pasado fin de semana Y que con el paso De los años Pues va creciendo Le hablamos Del festival Jazz Funk Que ha tenido Como cabeza De cartel A los malagueños Tabletón San Pedro Ha vivido La quinta edición Del festival Jazz Funk Una cita Que ha contado Con un cartel De excepción Como nos contaba En su inicio La organizadora Mirna Aguilera Hoy empezamos A las 19 horas Hemos tenido Un pequeño percance Con el Hot Nacho Que se traslada Para mañana En el boulevard Pero empezamos Ahora en unos 5 minutos Con G14 Aquí en el boulevard De Fuente Nueva Luego continuamos En el Vareto del Gordo Donde estará Mater De ahí vamos andando Hasta la plaza De la iglesia Donde estará El grupo Ross Luego nos trasladamos A la calle del Medio Al final De calle del Medio Estará Dixieland Jazz Y luego nos vamos A la culinaria Con Cas Organis Trio De ahí vamos Al pub Lennon Donde estará Pink Suede Y de ahí Terminamos todo En el boulevard Con fundación Un grupo de Granada Van a ser Dos días intensos Mañana empezamos En la cafetería Del parque Del Virgen del Rocío A las 19 horas Con Carlos Acabose Un DJ de Funky De aquí de San Pedro Luego con Big Mark Que es un nuevo proyecto De un sanpedreño también De ahí nos vamos Al boulevard En el boulevard Estará Hot Nacho A las 21 horas A las 22 Estarán los chicos De What's Out Y luego seguiremos Con el grupo Solve El telonero De Tabletón Que será el broche final De todos los días intensos Un festival Que empezó Con algún problema Estaba previsto Que la primera actuación Fuese la del bluesman Hot Nacho El viernes A las 6 de la tarde Pero por unos errores De coordinación Con los responsables De tráfico No pudo ser Y comenzaron Los rondeños G14 Hacemos un poco Fusión de funk Jazz Soul Un toque rockero Un poco Una mezcolanza De varias cosas A pesar de algunos problemas El festival Ha tenido un nivel Artístico alto Con dos de los grupos Más importantes A nivel andaluz Como los granadinos Funkdation Y todo un clásico Como los malagueños Tabletón Vamos ahora con un acto En el que cultura Y medio ambiente Van de la mano Porque podemos ver En el paseo marítimo Una exposición Dedicada Al ártico El ártico Se rompe En la que trata De concienciarnos Sobre el cambio climático El ártico se rompe Un título contundente Para la exposición Organizada por la obra social De la caixa Y que podrá verse En el paseo marítimo De San Pedro Hasta el próximo 20 de julio Una muestra fotográfica Y audiovisual Que busca concienciar a todos En el ártico Se están produciendo Una serie de cambios Cada vez más intensos Cada vez más acelerados Que están modificando el ártico Y que además Pueden tener consecuencias En todo el mundo Porque el ártico Aunque nos parezca Una zona remota Muy alejada Muy inhóspita Y que nada tenga que ver Con nuestra vida cotidiana Con nuestro día a día En realidad Allí suceden Una serie de procesos Que tienen influencia En todo el planeta Esta exposición itinerante Tiene como objetivo Mostrar la singularidad De los ecosistemas del ártico Y evidenciar El importante papel De sus características físicas Y su biodiversidad En el clima global Todos estos cambios Que se están produciendo En el ártico Son consecuencia Del cambio climático Que es un proceso En el cual estamos inmersos En el cual está inmerso Nuestro planeta Y en el cual La actividad humana Tiene una responsabilidad Fundamental Como se ha ya comprobado Desde el punto de vista Científico Y es en este contexto En el que se enmarca Esta exposición Que profundiza En una de las líneas De trabajo Importantes y estratégicas De la obra social La Caixa Que consiste en En explicar En dar a conocer En sensibilizar En concienciar Sobre este tipo De problemas Que son de carácter global En los cuales Todos estamos implicados Una muestra organizada Por la obra social De la Caixa Una fundación Que es de las más importantes A nivel mundial Que mantienen Presupuestos De 500 millones de euros Que la convierten En la primera Fundación privada A nivel nacional La segunda Fundación A nivel europeo Y la tercera A nivel mundial El 65% Del presupuesto Se dedica a personas En situación De vulnerabilidad Y el resto Del presupuesto Se dedica A aspectos Como la cultura La educación Y como el que hoy Nos ocupa El medio ambiente La exposición Tiene como punto De partida Las impactantes Fotografías De Andoni Canela El prestigioso Fotógrafo De naturaleza Que ha viajado Por todo el territorio Ártico Y nos trae Imágenes de total actualidad La muestra Está abierta Todos los días En horarios De mañana Y de tarde Y se organizan Visitas guiadas De lunes a viernes A las 6 de la tarde Y en fines de semana A la 1 Y también a las 6 Vamos ahora Con un evento Gastronómico Que ha comenzado Esta semana En San Pedro Y es porque Uno de los referentes De nuestra localidad El restaurante 1870 Cumple dos años Y lo ha celebrado Por todo lo alto Una celebración Por todo lo alto Y que nos ha mostrado Una de las tradiciones Marineras Y gastronómicas Más arraigadas En la costa andaluza Pero también De las más desconocidas El ronqueo Este consiste En un despiece De las diferentes partes Del atún Y se denomina así De esta forma Por el ruido Que hace el cuchillo Con la espina central Del pescado En este caso El protagonista Es una magnífica Pieza De 205 kilos Sin duda Una de las citas Gastronómicas Y culinarias Del año Organizada por un restaurante Emblemático Como 1870 Que cumple dos años La verdad Que estamos encantados Ya son dos años Y que mejor Que rodeados De amigos Como Pepe Que conocemos Desde 20 años ya Y muy contentos Hemos hecho un ronqueo De atún Que ha sido una experiencia Para nuestra clientela Creo que inolvidable Porque hemos visto Como un atún De 200 kilos En cuestión de minutos Ha quedado en nada Así que Muy contento Muy satisfecho De estar con amigos Y nada El año que viene Más y mejor Sí, bueno Nosotros hoy hemos puesto Tres puntos en vivo Sobre todo cosas crudas O semicrudas Como el tartar Por supuesto Con un buen aliño De cítricos Y un aire Que hemos hecho de lima Luego tenemos también Un tataki Con la típica salsita Y luego hemos hecho Un tataki Y un sashimi Con la ventresca Que hemos cortado aquí Al momento Estamos haciendo el sashimi Y luego por supuesto Con las partes Que hoy nos han enseñado Como la parpatana Que podemos hacer un guiso Con el morrillo Que haremos otro guisito Pero bueno Tenemos 100.000 recetas Durante la noche Se pudo aprender De las diferentes partes Que tiene un atún Que fue pescado a caña Ya que la almadraba Se encuentra muy restringida En la actualidad Los morrillos Los contramorrillos Que están justamente Al lado del morrillo Y luego te va Lo que es la acarrillada Y la parpatana Y luego ya te va Lo que es el tronco Abre Se le sacan cuatro lomos Que son Lomo alto Y lomo bajo El lomo bajo Se le llama también Tarantero Que es un poquito Más graciento Que el lomo alto Entonces se compone Lo que es Las partes principales Un atún show cooking Donde se pudo disfrutar De diferentes elaboraciones Que tenían a este manjar Como parte central Como el tartar El tataki Que es atún marcado El sashimi O incluso de una forma Más tradicional Guisado Fue una auténtica fiesta A la que no faltó La música Puesta por la DJ Lola Zapata Y Quique Supermix Vamos ahora con nuestro repaso A la actualidad deportiva Y lo hacemos con un evento Que ha tenido lugar Aquí en San Pedro Alcántara Entre otros puntos De nuestro municipio Como es la Marbella Cup Soccer Que ha reunido A más de mil jugadores Este fin de semana Nuestro municipio Ha acogido La segunda edición De la Marbella Cup Soccer Un evento Que ya se celebró Antes en modo de prueba Durante la Semana Santa Hicimos la prueba piloto En Semana Santa Y como prueba piloto Fue realmente maravillosa De hecho Ahora en junio El nivel de equipos Que vienen Es bastante relevante La suma total Son 53 equipos Que sacando una media De 18 o 20 jugadores Son cerca de mil jugadores Casi todos de fuera Y luego Los equipos Lógicamente anfitriones Como la Unión Deportiva San Pedro El Marbella Fútbol Club Y otros equipos Como los compadres Y tal Que se agrupan Dentro de ese entorno nacional Un torneo Que ha fomentado mucho El fútbol femenino Con la presencia De algunos De los mejores equipos Del país Rayo Vallecano Betis Atlético Madrid Y el de la casa Que en este caso Va a ser los compadres Porque bueno Es el equipo Que tengo femenino Y la verdad es que bueno Como os comenté En la prueba piloto El retorno económico general Del torneo Fueron 810.000 11.000 euros Y Haciendo una ponderación A lo que viene ahora Estimamos que se quede En la ciudad más bella Cerca del millón 100, millón 200.000 euros En cuatro días El teniente alcalde Rafael Piña Se mostraba satisfecho Por poder acoger Un evento De estas características Que genera actividad económica El dinero Que también entra en la ciudad Los hoteles La cantidad de hoteles Que van a visitar Restaurantes Bares Negocios En fin Un poco más de economía Sumar Como siempre decimos Sumar Y luego Yo creo que hay algo Que no se valora Y es La transmisión De nuestro clima A la gente Que viene de fuera Es decir Que esto Vuelve a ser un referente Y algo que me comentaba Él Que para mí también Tiene una importancia La gente entiende Que Marbella San Pedro Es un turismo de élite Pero cuando viene Y trae a gente Pues no de élite Pues también saben Y encuentran Que hay otros nichos También Hay hoteles más económicos Hay restaurantes más económicos Y también se le da vida Al resto de la economía Del municipio Lo más importante Es seguir potenciando El deporte base En un torneo Que tiene la intención De seguir desarrollándose A nivel internacional Estableciendo su base En nuestro municipio Bueno ahora Tenemos que dar la bienvenida A un nuevo club Que surge en nuestra localidad El club baloncesto Los Linces De San Pedro Que surge De una escisión Del club baloncesto San Pedro El nuevo club de baloncesto Los Linces Ha celebrado su primer campus Es un club recién nacido Que cuenta con 35 chavales En sus filas En este campus Han inculcado conceptos Baloncestísticos A los chicos y chicas Que han participado Hemos hecho entrega De los diplomas De participación Del campus Que hemos tenido Un campus de tecnificación Donde los chavales Han aprendido cosas nuevas O han repasado Cosas Como se deben hacer Y lo hemos hecho A lo largo de esta semana El objetivo De este nuevo club Es seguir fomentando La práctica Del deporte de la canasta A la vez Que se forman personas Y nuestro objetivo Es fomentar el baloncesto Sacarlo a la calle Que todo el mundo Participe del baloncesto Especialmente los chavales Por supuesto Y lo que queremos Básicamente Es crear jugadores Y personas Por ahora tienen tres equipos Dos en categoría femenina Y uno en masculino Y esperan seguir creciendo De aquí al inicio De la temporada Bueno, vamos a pasar A la previsión meteorológica Pero antes Nos gustaría también felicitar Al gimnasio Al Instituto Shaolin De San Pedro Que ha ganado 13 medallas En el campeonato de Andalucía Vamos ahora sí con el tiempo Los cielos estarán despejados O poco nubosos Con una bajada De las temperaturas Que será notoria Especialmente A partir del fin de semana Con máximas de 25 grados Y mínimas de 20 Nos vamos a marchar Les vamos a dejar Con unas imágenes Siempre bonitas Como son las de la noche De San Juan Que marcan El inicio del verano Se puede decir Nosotros volvemos El próximo jueves Mientras tanto Pueden seguir toda la actualidad A través de nuestros perfiles En las diferentes redes sociales Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!